¿Cómo les va? Les saluda su amigo Oscar Briss y esta es la prueba de Pumas Monterrey Nuestros Pumas se enfrentan a los rayados de Monterrey este domingo 31 de julio a las 12 del día Cabe destacar que los rayados son los líderes generales actuales de este torneo Producto de 12 unidades, 4 victorias y una sola derrota Nuestros Pumas están en la posición número 7 con 4 empates y una sola victoria Pumas rey del empate Pero hay que destacar una situación, nuestros Pumas son el único invicto del torneo Por más gracioso que se pueda parecer o por más inaudito con 4 empates y con 7 puntos Pues sí, en 5 partidos Pumas, Pumas es el único invicto del torneo Y también hay un dato destacable contra rayados de Monterrey Aunque ese líder general en los últimos 10 encuentros en Ciudad Universitaria Solo ha podido ganar en 2 ocasiones Los demás cotejos han salido con 3 empates y 5 victorias de nuestros Pumas En lo que respecta al partido de este domingo Los Pumas invictos, rayados líderes generales Difícil, difícil pronóstico, pronóstico reservado ¿Por qué? Porque Pumas, aunque está invicto, no ha jugado, no ha jugado nada bien Se tuvo mucha suerte en Pachuca, muchísima suerte Se conservó el 0 y contra Mazatlán se empata Pero no han tenido en esos dos partidos, a mi juicio, no han tenido un buen funcionamiento ¿Será que la llegada de Dani Alves les ha tenido que mover del medio campo para arriba? ¿Será facto? ¿Cómo jugará Pumas en este encuentro? ¿Cómo jugará? ¿Pondrá a Rubalcaba del lado izquierdo? ¿Pondrá a Salvio del lado derecho? ¿Del prete dónde va a jugar? ¿Dani Alves cómo lo vas a colocar? ¿Cómo será la alineación? Tenemos una probable alineación o una muy posible alineación por nuestras fuentes La alineación sería Julio González en la portería Jerónimo Rodríguez por el lado izquierdo en la central Nicolás Freire y Palermo Ortiz Por la derecha, Pablo Benevendo Que dicho sea el paso, se ha ido consolidando muy bien en esa posición Cada vez lo va haciendo mejor En la media estaría Igor Meritano y Leonel López Dos mediocampistas inamovibles titulares de nuestros Pumas Por el lado derecho estaría Dani Alves Que la verdad tenemos curiosidad de ver cómo se comporta el domingo Bajo el rayo del sol a las 12 del día Por el lado izquierdo estaría Eduardo Salvio En la delantera estaría Vineno, nuestro goleador Que ahorita trae la pólvora a Muján Y la reciente correlación del prete Así que brothers, todo está servido y puesto para el domingo tener un gran encuentro También por otra parte, mencionar que nuestras chicas de Pumas Ayer, ayer golearon a los bravos O a las bravas, muy bien a las bravas de Juárez Cuatro goles por uno En entrevista para el medio Oscar Brice Karina Baez platicó con nosotros y esto fue lo que comentó Hola Karina, buenas noches Mildred Ceballos para el medio Oscar Brice Este, un segundo tiempo, obviamente con una notoria reacción Que se concretó con esta goleada ¿Qué rescatas del juego que se puede aplicar en el próximo encuentro contra el Necaxa? Gracias Hola Mildred, buenas noches Yo creo que el tener el balón, el no renunciar a tener el balón Sobre todo por el, a nivel de piso El tenerlo, el tocar, el moverse Si ya estamos llegando a una zona 3 por bandas Centrar, entrar, rematar O sea, ser muy insistentes en tener la posesión del balón Y ahorita hay que recuperar a las jugadoras Y estar listas para nuestro siguiente compromiso Pues ahí están las impresiones de Karina Baez Para nuestro medio Oscar Brice Y sin más por el momento Nos despedimos, no se les olvide Suscribirse, darle like Y activar la campanita Estaremos próximamente aquí Y no se olviden, este domingo de El Color ¡Hasta la vista!